Si la vas a hacer, hacela bien Hacela con tu cien por cien Si la vas a hacer, hacela bien Hacela con tu cien por cien Lo que se comunicó fue que el día de ayer tuvimos una convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Ayer a la tarde tuvimos una reunión de mesa chica Donde conformamos una agenda de cinco puntos Para llevar hoy, como reclamos, a la reunión con el Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo nos contestó con el decreto que todos ustedes tenían Que ya estaba preparado y que ya lo habían resuelto Se hizo una explicación por arriba, sin dar detalles, sobre el acuerdo con el fondo Y nosotros planteamos los cinco puntos No sé si tienen comunicado, ¿no? Y esos cinco puntos y la reunión Tratamos todo eso y pasamos un cuarto intermedio Hasta el día martes Donde esperamos recibir respuesta del Poder Ejecutivo de los puntos planteados ¿Ustedes estaban decididos a un paro hoy, Daer? ¿Y esta propuesta del gobierno los hizo pensar o replantearlo? Nosotros sostenemos lo que veníamos hablando antes Hoy subyacen las mismas condiciones que existían ayer Con lo cual, si ayer planteábamos que existen condiciones para una media de fuerza Hoy existen también, ahora Bueno, ahí estaba Héctor Daer Después de la reunión que mantuvieron con representantes del gobierno nacional En el que se anunció esta especie de corrimiento que hizo el gobierno Finalmente Macri por decreto decidió ofrecer un 5%, aumentar un 5% Lo que era una paritaria que tenía un número casi puesto, ¿no? Para los próximos dos meses como adelanto ¿Alcanza? Bueno, ese es uno de los temas En el gobierno un poquito estaban celebrando Paramos el paro Sí, el paro del jueves Sí, paramos el paro En realidad pasó para el martes la decisión Los sindicalistas siguen diciendo que las condiciones son las mismas No son las mismas Porque tres horas después de este encuentro Cambió toda la economía argentina Tres horas después se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 50 mil millones, todo esto Pero aún no se conoce la letra chica de ese acuerdo O sea que el tema, por ejemplo, apareció ahí en el acuerdo con el fondo El tema de los sectores más vulnerables Y que el fondo dice que se pueden utilizar fondos del 0,2% del PBI Para eventualmente ayuda social, etc. O sea, hay un montón de atenuantes que al sindicalismo le van a importar mucho El paro yo creo que se va a hacer Algún tipo de paro se va a hacer Acá lo que se está discutiendo es si va a hacer un parito sectorial O va a ser un paro más grande No es que no va a haber paro Algún paro va a haber porque de última te lo van a hacer la CTA Pero está bien Pero la CTA lo hace hoy Sí, la CTA, no, y además se va a sumar a esto Y está presionando a la CGT Camioneros no Y después tenés el tema, está muy complicado el tema El panorama está muy complicado Porque tenés el tema de camioneros que ellos te lo postulan como un tema sectorial Se dicen, el camionero es un tema, un problema sectorial En realidad es igual que todos los gremios Pero, ¿sabés cuál es la única diferencia? Son dos Una, que los mollanos están perseguidos judicialmente Están hasta las manos Entonces quieren reaccionar gremialmente Y la otra es lo que siempre decimos El poder de fuego del gremio camionero Es muy amplio porque te meten un camión Te paralizan Bueno, no sabemos qué van a hacer los camioneros Y no sabemos qué va a pasar con los docentes Que podrían estar parando También la semana que viene durante 48 horas Porque hace un mes y medio que no se sientan a renegociar paritaria Exactamente Los cinco puntos que yo te dije hoy a la mañana Son los que están discutiendo entre el sindicalismo y el gobierno De esos cinco ya el gobierno aceptó dos Que son la recomposición salarial del 5% para agosto y septiembre Que eso salió por decreto El tema del aguinaldo en ganancias Excluir ganancias de pago del aguinaldo Claro, ahora a mitad de año El tema de los despidos Eso hay que ver, ¿no? Eso hay que discutirlo Porque una cosa es en el Estado, otra cosa en el sector privado Y además la eficacia de eso Porque el acuerdo del 2016 no funcionó Tenés el tema de sacar el problema de las indemnizaciones De la reforma laboral Que ahí hay un medio acuerdo Y la cereza de la torta, Nuria La plata de las obras sociales Que como siempre es lo que termina suavizando el ánimo de los sindicalistas La caja, que no es una cajita Es una cajota de plata Gracias, Pablito La seguimos en un ratito